Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Tienes tú es el Dice que para Miénteme Remix, quiere a este colombiano Hola a todas y a todos, yo soy Carto No existe ninguna duda de que Tini se encuentra en la cima del éxito con su carrera musical Pues su tema Miénteme con María Becerra se ha convertido en todo un éxito Y de las canciones favoritas del momento Por lo que en una entrevista que ofreció Amazon Music La Argentina fue ocasionada a hacer que si hubiera un remix de su tema Con quien a un artista masculino le gustaría trabajar Admitiendo de la siguiente manera Es una buena pregunta, porque un remix de Miénteme Yo estaba por decir que me gustaría al de ser dos mujeres Con una voz masculina cantando el coro Y haciendo rap o lo que sea Siendo que sería súper interesante Para luego reconocer que le gustaría poder colaborar con un artista colombiano Y puertorriqueño Digo, si me estás dando la opción de elegir a Rau No le quedaría mal Uma Luma tampoco le quedaría mal ese coro Podría ser Expresaría a Tini Por otro lado, cantantes del regional mexicano como Ángela Aguilar y Cristian Oval Están conquistando con su increíble voz Por lo cual Tini fue ocasionada a cerca si le gusta incursionar en este propio género Mencionando de la siguiente manera El regional mexicano, obvio sí Ustedes saben que a mí me encanta hacer música Y conectarme con artistas Meterme en el estudio Así que obviamente será una experiencia bastante linda Creo que Sí, me encantaría Obvio Ojalá en algún momento me vean ahí haciendo algo de ese estilo ¿Quién dice? Por su parte Tini reveló como estuvo al borde del llanto Al volver de su gira por Europa Extrañando el poder subirse al escenario Para poder cantar juntos fanáticos temas Sumamente emotivos que se han vuelto totalmente exitosos gracias a ellos Justo ayer me puse a ver los documentales de la gira de Europa Y de Latinoamérica Y me largué a llorar Imagínate lo que veía Y el momento de diciembre que fue un momento muy increíble de la gente Cantaba tan fuerte Que yo me dejé de escuchar a mí misma Me empecé a emocionar No pude seguir cantando Ver a esa gente conectada cantando una canción Que ya dejaba de ser tuya Y pasaba a ser de todos Y cada persona la volvió propia Explicaría a Tini Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Quién crees que quedaría mejor para Mienteme Remix? ¿Maluma o Rao? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios No te cortes Yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!